Nadie tiene que decírmelo Hablas con otra que no soy yo Y te confieso que viéndolo Baby, me van cans de tenerte Yo estaba en un crush Conmigo vas a ser que antes son paridas que No hay no we got stress Baby, me van cans de tenerte No hay no we got stress ¿Tú quieres ser mis sueños? All this time of this look up Last one's catch up People are making much better Es un juego que llega entre tu y yo Tu y yo, tu y yo Cienta Y yo, tu y yo Lo voy a hacer este secreto entre dos y sé que te dan ganas de tenerme I get just a little rush When you're with it, take it There's nobody else care, somebody else care You know we go trust But all I can, you take it There's nobody else care, somebody else care Me gusta que se nos All this time with this look I'm past the flesh I like making you dress Cause I'm wearing it I'm tickled with you I'm future I'm future I'm future I mean, come in I love you